Música Dibujando garabatos en los renglones de esta inquietud Arranqué de mi diario aquellas páginas donde estabas tú Y se fue, deshojando la esperanza de volverte a ver Me quedé como un niño sin tapados, como un cuadro sin pared Días de sol, días de luz, de amanecer estrellidos de azul Días sin ti, días que se irán Días de sol, bañados de luz, días que escapan de la oscuridad Noches de amor, días que vendrán Música